Música Cada uno de los jugadores tienen su candidato, soy muy respetable y se tiene que hacer así porque tenemos jugadores distintos que le vayan haciendo sus partidas cada uno tiene su candidato lo que si te puedo decir de que los partidos que nos inviten ahí vamos a estar para escuchar sus propuestas y darles a conocer los proyectos también del fútbol como lo hacemos cada tres años algún partido o un candidato nos invite bueno, ahí vamos a estar presentes y como cada tres años pues entregamos una serie de peticiones y que más te puedo decir de lo que es esto pero hasta el momento nadie nos ha invitado todavía si nos han invitado si nos han invitado en campaña, ya en campaña en estos tiempos no, todavía no todavía no o sea que pero nos queremos, nosotros tampoco nos vamos a arrimar a los candidatos ellos son los que tienen que arrimar con nosotros ves que hay elecciones si los han citado a foros, a reuniones con el fútbol si, hemos estado ahí presentes y se ha cumplido lo que han dicho o han pedido bueno, no todo no todo, pero sí, yo creo que un 80% se cumple porque hay cosas que quedan pendientes como el caso de tu oficina de la lamentada oficina, verdad que esperemos que en esta administración quien quede nos escuche y porque es muy necesario ya una oficina para para deportistas, no nomás en el fútbol que sea este en general para todos los deportes porque en todos los deportes hacemos reuniones desde hace ¿cuánto tiempo te prometieron la oficina incluso aprobada en una junta de gobierno del Instituto Municipal del Deporte? tenemos nueve años nueve años exactamente que que se aprobó en una junta de de deportes junta de gobierno pero cada tres años te han aprobado van tres veces que te aprueban dos veces dos veces dos veces han aprobado pero esperemos que la tercera sea la vencida ¿ya se puso la la primera piedra? ¿o ya se la robaron? no, ni siquiera la pusieron oye, ¿qué más de cosas pedirían en este momento ya en la actualidad al candidato a los candidatos que los inviten pues lo importante de aquí de esto es en las elecciones que es lo que nos deben de apoyar las elecciones de fútbol sí, las elecciones de fútbol no las elecciones las elecciones de fútbol aclarando ¿por qué? porque siempre siempre cada cada año cada tres años pues vamos a veces mal uniformados a las eliminatorias porque el apoyo que nos tiene que dar el gobierno municipal es para las segmentorias estatales ya de ahí para adelante pues ya se hacen cargo otras entidades Toño pero en este momento le están dando uniformes a los equipos inclusive hasta las elecciones municipales hay candidatos que o candidatos que le están dando uniformes ¿cómo ves eso? para mí está muy bien que den uniformes no hay ningún problema ¿verdad? pero ya cuando son para las elecciones y ahí ya ya nos deben llevar logotipos de un candidato ¿por qué? porque es una selección que va a representar al municipio o al estado ¿verdad? entonces si esa para aquí para el local no hay ningún problema que den uniformes a los clubes a los clubes sí para los clubes sí pero es una selección creo que no está bien visto porque es una representación municipal o estatal exactamente la federación no permite ¿verdad? la federación no lo permite y bueno si la selección es federal no va a ser permitido a menos que sea una selección pirata claro ahí sí pueden ir por ejemplo cuando van son de invitación pero cuando son de federación ahí no es de invitación ahí te ganas el boleto para ir a representar al municipio o al estado